Un saludo muy especial a los hinchas de nuestro equipo Cúcuta Deportivo y esta semana hemos terminado una semana de trabajo muy buena. Nos desplazamos ya con este grupo el día lunes a Bogotá. Las contrataciones están en el camino, están en el momento de negociación. Muy seguramente vamos a tener tres, cuatro nombres iniciando semana y vamos a poder empezar a contar con el equipo, digamos así a completar el equipo que va a enfrentar el torneo siguiente. Creo que ese es el balance que hay. Lo importante es que estamos trabajando junto con la junta directiva del equipo para la conformación rápida del mismo. No ha sido fácil pero se está trabajando. No se olvide a todos que juntos hacemos más y bueno vamos a tratar al máximo de hacer lo mejor para el equipo y de conformar una buena norma.